Del cielo Ha bajado La madre De Dios Cantemos El ave A su Concepción Ave Saludemos Saludemos El ave De su hermosa y feliz Concepción De su madre En el seno Aparecer Como lirio De púrico Aroma Como blanca Inocente Paloma Como rayo De luz Matinado Concepinos Cantando a María Vencedora El cielo Dragón Saludemos San Plácido Día Esa hermosa y feliz Concepción Fue tan puro Su instante Primero Cuál de mayo De aromática Brisa Como De mala Dulce Sonrisa Al pisar Del herde Y el jardín Saludemos San Plácido María María Vencedora Del cielo De amor Saludemos San Plácido San Plácido Y el sol De su hermosa y feliz Concepción Como Plácido Aliento Amoroso En el muerto Con escélicas Flores Asiló Perfumada De honores El más bello Y sin paz Serafín Vecinos Cantando A María Vencedora Del cielo Bravo Amoroso Saludemos San Plácido Y el sol De su hermosa y feliz Concepción Amoroso 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.